Seguimos hablando con los candidatos de Falces para las próximas elecciones del 28 de mayo. Hablamos hoy por primera vez con los dos primeros, el próximo jueves tendremos en este caso a las dos mujeres, a la candidata de la agrupación independiente Falcesina y a la candidata socialista. Hoy nos centramos en los dos caballeros, hemos hablado ya con Ricardo Martínez y ahora le toca el turno a E.H. Bildu, Coldo Resano, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios y por concedernos estos minutos para que los espectadores conozcan cómo va a ser ese programa de E.H. Bildu en Falces. Estoy repitiendo mucho esto de rostros conocidos, pero también el tuyo es conocido. Llevabas un poco de tiempo apartado de la primera línea de la política, supongo que habrás estado ahí también formando parte del trabajo en la medida que has podido, pero fuiste concejal ya en su día, ¿no? Sí, sí, yo fui concejal hace, sí, en la legislatura del 99 fui concejal. Con Euskal Herria, con Euskal Herritarrock. Entonces, Euskal Herritarrock, sí. Y la experiencia, que entiendo que buena, ¿no? Porque si vas a repetir... La experiencia fue intensa, desde luego, muy intensa, porque fueron tiempos, la verdad, que... Convulsos, ¿no? Más complicados. Complicados, sí. De todas maneras, en lo personal, aunque también hubo conflictos, pues también ha habido momentos para la reconciliación, para el encuentro, y en ese sentido positivo, de haber conocido a gente con la que igual, si no, pues no sé si habría tenido ocasión o... Esas dos facetas, ¿no? Esas dos, sí. Una de cal y una de arena, que se suele decir, ¿no? Sí, sí, así habría que valorarlo, sí. Una de cal y una de arena. Bueno, ahora nos quedamos con la parte buena, que es que otra vez, en fin, te has lanzado un poquito aquí a la aventura, encabezando, además, la lista de Bildu, y no sé lo que te ha hecho un poco dar el paso de decir, venga, ya voy yo primero, porque tuvimos a ECAIT, la legislatura pasada estuvo... Sí, no, bueno, la última no sacamos representación. No sacaste representación, me digo, como candidato. Como candidato estaba Rafa Miranda, el anterior estaba ECAIT, y esta vez te presentas tú, ¿y por qué? Bueno, pues porque, a ver, consideramos que tenemos ideas y propuestas que, bueno, si no somos nosotros, pues no los que las presentamos y los que las defendemos, pues yo creo que no, que igual se quedan fuera del ayuntamiento. Bueno, a una parte de los falses y falsesinas, ¿no?, que tienen esta sensibilidad política, digamos, y, pues bueno, con el ánimo de tener representación en el ayuntamiento, pues alguno tiene que estar, también con la filosofía, una filosofía asamblearia, que el candidato es uno más, entonces todo lo que eso, pues intentamos, o sea, la idea es que sea algo, pues que salga de un grupo de gente, que no sea uno que esté por ahí, sino, y en fin, o esta legislatura me toca a mí, y otra legislatura, pues esperemos que haya otra persona. Que pueda salir, ¿no?, y ocupar ese espacio. Sí, hombre, lo cierto es que, en vuestro caso, por lo que nos estás contando, no importa tanto el cabeza de lista, bueno, pues las leyes electorales dicen que tiene que haber un cabeza de lista, y vosotros lo presentáis, pero al final sois todos a una. Eso es. La forma de trabajar, me refiero. Es más importancia a la idea, a los proyectos, a tener un programa definido, que la gente pueda, que la gente conozca, y, en fin, y ser, o sea, y hacer algo, algo que sea colectivo, digamos, no que alguien que está ahí, que lo dejas ahí, no. Y ese colectivo, ¿cómo es ese equipo que te acompaña, Coldo? Bueno, pues gente trabajadoras, trabajadores, gente corriente, como yo. De todo, gente joven, gente mayor, ¿tenéis un poquito de todo o cómo lo habéis distribuido? Sí, mira, ahora que dices, bueno, en la lista, a ver, gente joven, gente joven, en la lista no va, esta vez. Pero en esa asamblea de trabajo de la que hablas, ahí sí contaréis con... Ahí hay gente más joven que yo, sí. Bueno, pues esto por lo que respecta un poco a lo que es esa lista, ¿no? Que vais a presentar a las elecciones del Ayuntamiento de Falces, ¿qué valoración de la legislatura haces, Coldo, de esta pasada? Bueno, pues de esta pasada legislatura, así, visto un poco desde fuera, porque no conseguimos representación, nos habría gustado. Visto desde fuera, yo una valoración positiva, positiva sobre todo porque hubo una candidatura de gente de izquierdas, digamos, bueno, sí, yo creo que se les puede, en cualquier caso, una candidatura de gente con inquietudes, con inquietudes progresistas y... ¿Te refieres? Me refiero a... A sos falses. Me refiero a sos falses, sí. No me atrevía yo a decir, por si acaso... Bueno, ellos decían, no somos ni de izquierdas ni de derechas, pero aquí, claro, el decir no somos ni de izquierdas ni de derechas... Sí, la verdad, por eso yo también quiero ser prudente, yo tampoco voy a decir lo que... Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Coldo? Que el decir, yo lo hablaba alguna vez con Francis, el decir no somos ni de izquierdas ni de derechas, hace que cada uno los ubique donde nos parece, ¿no? Sí, sí, hay un poco, bueno, que también me parece, a ver, sobre todo, falses es un pueblo, mira, falses es un pueblo en el que grupos independientes han tenido alcaldía, han tenido alcaldía muchas veces. Sí, bueno, Valentín García, sin ir más lejos, digo, por no remontarnos más... Sí, cuando estuve yo concejal, fue Clementa Matrián, también Clemente, una lista independiente, listas independientes con gente diferente y, en fin, en falces es algo que a la gente, pues sí, le gusta. Pero porque es una localidad, yo creo, muy participativa, Coldo, no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que sí, yo sí diría... A la gente le gusta participar y formar parte de su pueblo, entonces, si no encuentran el hueco político, lo crean. Sí, yo diría así. Y a mí me parece importante eso también, ¿no? Sí, 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 sí. Que habría una lista que recogió la inquietud de la gente joven, recogió a Glutino muchas voluntades y muchas sensibilidades, con mucha ilusión, con muchas ganas y, bueno, y luego la verdad es que luego han hecho cosas que a mí me han gustado. Se ha notado su presencia, pues en temas de participación, en temas también de promoción de empleo, sobre todo entre la juventud, de apoyar a la juventud, hacer sus inquietudes, intentar... Y en eso, o sea, en ese sentido, la legislatura de la evaluación desde lo muy positiva, como también han hecho otros, pues también como el gobierno del PSOE también ha hecho cosas que a mí... Sí, que me parece que han hecho avanzar a... A falses. Sí. O sea, que aunque no habéis estado en la legislatura, lo que no quiere decir que nos hubiera gustado estar, ¿eh? Eso sin duda. Sí, y yo también por otro lado, o sea, también me gusta que en mi pueblo haya... Ahora hay cuatro candidaturas y me parece que es algo bueno, me parece algo súper positivo. Primero porque si hay dos, o sea, uno va a tener la mayoría absoluta y va a ser un poco... Ahora va a haber cuatro, o sea, nadie va a tener mayoría absoluta, va a haber que pactar, va a haber que... Entonces, a mí eso me parece muy positivo, me parece mejor eso que en mayorías absolutas o... Yo por eso digo, o sea, la anterior legislatura había cuatro, hubo cuatro... Bueno, sí, había otras cuatro. Nosotros nos quedamos fuera, pero yo creo que habría sido, habría enriquecido el ayuntamiento. Y en estas elecciones hay cuatro, pero ojalá también estaría, ojalá estarían representados también toda la izquierda, la izquierda francesina, que es amplia, ¿no? Que no está en Bildu, digamos, que no... Bueno, y la derecha faltaría también, hay un área de la derecha, digo, para tener todo el abanico, ¿eh? Para tener todo el abanico. También, también, también. Coldo, antes de entrar en el programa, me decías que habéis tirado, nos hablabas, ¿no? Trabajamos de forma asamblearia, y que habéis tirado también de colaboraciones, ¿no? De, de, entiendo que con los vecinos. Explícame un poquito esto, porque esto os ha servido para elaborar el programa. Sí. A ver, nos hemos planteado una campaña electoral sencilla, un programa que sea lo más participativo, lo más participativo posible, sobre todo. Ya que el hecho de la elaboración del programa, ya sea ya nuestra presentación electoral, nuestra voluntad, ¿no? Entonces, es un programa en el que ha participado la gente que va en la lista, la gente de Bildu que no va en la lista, y luego otra gente que no es de Bildu, a la que hemos pedido colaboración, y nos lo han prestado, han aportado sus ideas, y desde luego, desde aquí también, agradecer, desde luego. Y con todo eso, habéis hecho el programa. Y con todo eso hemos hecho un programa. Centrado, me decías, en el trabajo, fundamental para vosotros. Sí, sí. Cuéntanoslo. Sí, en el programa, bueno, sí, como te diría, sí que, a ver, somos trabajadores, somos trabajadoras, queremos defender los intereses de, no vamos a, desde luego, si uno está en el intento está para todos también, pero bueno, queremos defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, tener un poco más esa sensibilidad. A los que representamos, ¿no? Y luego, viendo un poco, pues, a ver, el pueblo, claro, o sea, Falces es un pueblo participativo, es un pueblo en el que hay muchos grupos culturales, hay una oferta cultural, gracias al esfuerzo también de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, una oferta cultural también amplia, se cuida, o sea, se cuida. Entonces, claro, ¿cuál es el problema principal? Vemos nosotros en el pueblo, pues, vendría a ser, pues, la falta de empleo de calidad. Ese sería el principal problema, entonces. Pues habéis centrado un poco el tema en el trabajo, ¿no? Sí, un poco, tenemos ideas en todos los temas, nuestro programa al final es un programa bastante extenso, pero bueno, sobre todo, las ideas principales sí que las hemos centrado bastante en lo que es intentar promocionar trabajo de calidad en el pueblo, vamos, para que la gente joven no se tenga que ir del pueblo, para que el pueblo haya vida, para que el comercio también, para que haya economía, para que haya... Hablando de gente joven, bueno, no sé si estáis pensando solo en gente joven, esto lo adelanto yo, ahora tú me corriges si no es así. Trabajo de calidad, creación de empleo, me hablabas también, bueno, de industria, fomentar un poquito todo el tema de la industria. Sí. Y en el tema de la vivienda, ¿no? Que, claro, es una idea que estáis teniendo un poco todos. Si queremos que no se vaya la gente, tiene que tener viviendas. También, desde luego, desde luego. ¿Aquí qué idea tenéis? Pues en vivienda, dos ideas claves, que luego habría que desarrollar, desde luego, así dichas, pero bueno, una sería apoyar la rehabilitación de viviendas y otra sería, si hay demanda, que parece que alguna demanda hay, o sea, estudiar la posibilidad de hacer vivienda de protección oficial. Que tampoco, supongo que igual también habrá estado encima de la mesa en los últimos ayuntamientos y por algo, pero bueno. Sí, lo han barajado en esta legislatura. Sí, supongo que tampoco hay que estudiar el tema suelo, que tampoco hay tanta disponibilidad de suelo, igual como puede parecer. La demanda, pero bueno, ese sería un... Y luego la rehabilitación, ¿os parece importante? No tirar, sino rehabilitar. Luego, hay una falta de primera vivienda y luego, o sea, hay una falta real de vivienda para mucha población, sobre todo para los trabajadores inmigrantes, sobre todo, diría yo, los que trabajan en el campo, etc. Y que, bueno, ocupan viviendas como pueden, hay una carencia de vivienda de alquiler, hay una carencia, vamos, no hay vivienda de alquiler, es muy cara, la vivienda, el casco viejo, la vivienda de casco viejo está muy deteriorada, se apañan como se pueden, entonces, nosotros planteamos un plan ambicioso de rehabilitación, que apoya a las economías más pobres también, más necesitadas, a partirlo, estudiarlo, ventanas, puertas, fachadas, tal cual, incluso ideas de que la misma gente, pues, con los medios del ayuntamiento, aparejadora, tal y cual, ayudar también a que sean los propios propietarios los que realicen mejor en sus viviendas. Sí, estar un poco ahí, ¿no? Sí, un plan serio de rehabilitación y estar un poco ahí. O gente que quiera arreglar viviendas para sacarlas al mercado de alquiler, en fin, estudiar bien ese campo, ese campo como uno de los pilares en política de vivienda, y el otro, pues, intentar promocionar vivienda nueva. En el tema de agricultura, porque hemos hablado de industria, claro, cuando hablamos de trabajo de calidad, entendemos que estamos hablando de todo tipo de trabajo, ¿no? Pero en agricultura, concretamente, no sé si tenéis alguna idea también que proponer. En agricultura, concretamente, sí, vamos a... Digo en el programa, porque yo soy agricultor, además, digo en el programa que... Decimos en el programa que la agricultura... Bueno, digo, digo, porque el tema de agricultura... Sí, lo vas a llevar tú, ¿no? Te ha tocado. Sí, el que se lo aporta, esa aportación, ¿no? Digamos, decimos en el programa que la agricultura también tendría que crear empleo, debería ser así. Es un recurso, claro, es un recurso que en Falces, claro, en Falces cuenta con un... Aparte de un terreno, un territorio grande, de los más grandes, ¿no? Y mucha tierra de cultivo, aparte, tiene un comunal también extenso. Tiene un comunal que ahora, o sea, ha ganado en regadío, porque ahora con los nuevos riegos, con el riego del canal, se ha aumentado el regadío, o sea, el comunal regable. Entonces, entendemos que el comunal en sí es un recurso importante. Nos parece que la última reforma que se hizo de la normativa de comunales, entendemos que empeoró la normativa y ha creado problemas de acceso al comunal. En fin, se viene a ceñir un poco al comunal, hacia aquel... Hay que ser ATP para disfrutar del comunal y también entendemos que el comunal desde todo el pueblo ha creado una serie de problemas. Y luego también, y nosotros entendemos, y bueno, habrá que debatir, habrá que hablar, si hay que mejorar la normativa, si la que había tampoco vale, habrá que mejorarla. Esta que está ahora, yo creo que tampoco, creemos que es peor, o sea, que crea más problemas que los que soluciona. Y que luego, otra gente, aunque no sea ATP, tiene también derecho a trabajar el comunal. Aunque no se dedique... Sí, siempre que lo trabaje directo y personalmente, que es lo que ponía en la normativa, y que eso sí que nos parece... Claro, el comunal no es para... Para especular, ¿no? Para subarrendar, etcétera. Sino hay que trabajarlo directo y personalmente, eso sí que entendemos que tiene que ser así. Pero bueno, en agricultura eso es lo que haremos, luego desde luego, pues como, en fin, trabajar con la cooperativa, con los agricultores... Se nos va un poco el tiempo, Coldo, que esto corre que vuela, ¿eh? A que no parece, pues corre que vuela. Pero me decías también, ecología, que también nos parece importante, porque claro, hemos estado hablando, preparando la entrevista de un montón de temas, pero al final no vamos a poder explicar todos, después ya llegará el programa a los domicilios, entiendo, ¿no? Que lo enviaréis y por dar a los falsesinos valorar, pero por ejemplo, bueno, no sé, ecología o cultura o deporte, no sé con qué quieres terminar. Bueno, bueno, pues a ver, pues vamos a terminar con ecología. Venga, vamos con ecología. Estamos viviendo, que ahora hemos vivido las grandes riadas, grandes incendios, olas de calor... Bueno, y la sequía que estamos viviendo ahora, que claro, que, o sea, hay que asumir que eso es consecuencia del cambio climático. Todas las administraciones tienen que tomar, o sea, tienen que tomar lo del cambio climático como una, o sea, como un pilar... En serio, tomárselo en serio. La administración del Estado, la de Navarra, pero los ayuntamientos también. Un plan de reforestación serio, que busque financiación, que estudie la posibilidad de financiación. Yo creo que incluso financiación europea también podría haber, para planes de reforestación, serios. Y un plan de reforestación también, que puede crear empleo también, entendemos también. Algo, o sea, un plan, algo ambicioso, o sea, yo tendría que ser algo, o sea, yo creo, a nivel mundial, o sea... Porque claro, ahora estamos, claro, porque se está calentando el planeta, porque no es que se está perdiendo masa forestal, o sea, en Brasil, en Amazonia, donde más, ¿no? Nos lo hemos cargado y ahora viene Paco con las rebajas, ¿no? Nos lo hemos cargado porque es muy grande, pero claro, o sea, a ver... Sí, pero vamos camino de, que nos den unos años, ¿eh? Sí, hay que entender que sí, o sea... Entonces, claro, eso, los grandes incendios, los que hemos vivido en Navarra también, yo creo, por cada gran incendio, o sea, en Navarra hemos tenido grandes incendios, habría por lo menos, por lo menos, o sea, ni plantearse, o sea, reforestar la misma masa forestal que se ha perdido. Pero, aparte, vuelvo a decir, que me parece que se puede crear empleo de calidad también, también así, pero por lo menos eso, y luego ir a más, reforestar, como forma de, nosotros proponemos que se haga un plan de reforestación municipal. Importante. Pues, con lo resano de H. Bildu, candidato a las próximas elecciones, 28 de mayo, muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotras.